Y esta tarde concretamente a las 5 en horario de España, si no me equivoco, porque ahora mismo la verdad que tengo dudas, pero creo que es así, o sea, concretamente a las 5 en horario de España el Barça va a jugar contra el Valladolid como local, en Montjuic el Barça, en un partido importantísimo, que me río porque siempre que hago previas de partidos siempre digo que son importantísimos, pero juguemos contra quien juguemos y en la jornada que juguemos, es que para mí todos son importantes, está claro, pero dentro de que todos son importantes luego hay momentos más estratégicos que otros quizás, y yo la sensación que tengo desde luego con este partido es que a lo largo de una temporada hay muchas fases y dentro de esas fases hay puntos un poco más importantes que otros, y yo creo que hoy es un momento fundamental para que el Barça no cometa errores, a ver, el rival también juega, te lo puede poner muy difícil y tú lo puedes hacer muy bien y esto es fútbol, no son matemáticas y a lo mejor va y no ganas, pero espero que el equipo esté muy motivado, muy concienciado, muy alerta, que no se le haya ido la olla con este, con el parón, con este parón de selecciones que siempre hay un riesgo, los jugadores se suelen desconcentrar un poco, se ha iniciado la temporada, varios partidos, coges cuatro puntos de ventaja sobre el Trampas y sobre el Atlético de Madrid y tal, y dices, oye, pues puede haber ahí un poco de confusión, un poco de confusión que nos perjudique y sería una pena enorme, sería una pena enorme porque desde luego el partido de hoy es un partido para ganarlo como sea, y garantizar irnos a este parón con cuatro puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y, repito, sobre el Trampas que, con todo el respeto hacia el resto de rivales, Girona, Real Sociedad, etc., pues a priori sobre el papel son los principales candidatos y rivales en la lucha por la Liga. Como ya he comentado recientemente, al menos para mí, tal como yo lo veo, es muy importante, siempre he comentado a lo largo de estos años, tanto aquí como en el blog, que la sensación que me queda por experiencia de todos estos años siguiendo el fútbol y viendo la liga, pues es que es muy importante hacer una buena, muy buena primera vuelta, cuando se hace una muy buena primera vuelta y se coge ventaja, la probabilidad de ganar la liga es muy grande, luego a veces sí que, pues bueno, puedes perderla, ¿no? Pero lo más normal, la mayor parte de ocasiones se suele ganar, cuando se va liderando la liga ya desde el principio. Yo creo que esta es una temporada diferente, donde la primera vuelta, como he comentado el otro día en el vídeo este del sorteo de la Champions, pues la primera vuelta, en mi mente al menos, es más una primera vuelta para estar ahí, para resistir, ¿no? Para tratar de acabar en la jornada 19 en el peor de los casos, intentar que en el peor de los casos acabemos a 5 puntos del liderato y tratar de esperar para ver si en la ventana de fichajes de invierno podemos reforzarnos con 2, 3 jugadores, veremos, ¿no? Veremos, yo espero que sí, pero claro, aquí con la liga del régimen, pues es mejor no hacerse demasiadas ilusiones, pero hombre, por lo que se dice, por lo que se comenta, el contrato de Nike, tal, son varios meses, espero que el plus este de Barça Vision, esos 20 kilos que estaban por llegar, pues esperemos que se consigan y bueno, ya digo, que en diciembre, pues el Barça pueda afrontar algún fichaje más. Yo de hecho veo este momento, el actual, y posiblemente el post, el post parón, perdón, el post parón, como un momento, pues para que el equipo sufra, sufra mucho, ya estamos viendo que la min está jugando prácticamente todo, desde el principio, la min, Lewandowski, Rafinha, ahora Pedri, que desde que se ha recuperado lo está jugando todo y a ver si hay suerte y no hay lesiones, a ver si hay suerte y no hay lesiones, el otro día tuvimos la mala suerte de la de Marc Bernal, esperemos pues que, pues no tener mala suerte en estos partidos y en este parón internacional, que miedo me da, ¿no? Parar el fútbol para la National League, para la National League, esto es una vergüenza, es que es intolerable, pero bueno, como digo, yo creo que este es un momento donde, sobre todo, hay que sacar los partidos para adelante, el equipo pues con todas las lesiones que tiene, con todas las bajas que tiene, tiene poco fondo de armario, está teniendo que utilizar flick a los mismos jugadores, en el doble pivote, concretamente las opciones son muy pocas, muy limitadas y por tanto, no es un momento de ir sobrado, por algo estamos ganando 1-2, 2-1, 1-2, además claro, de que te arbitre Manzanita un día y Soto Atraco el otro. Hoy nos ponen al 10 de Mera este, que ya he comentado otras veces que junto con Ortiz Arias es otro de esos árbitros, podemos decir que hay tres galácticos, destacando Manzanita y Soto Atraco por encima de Munuera Martínez, pero estos tres, Manzanita, Soto Atraco y Munuera Martínez son los galácticos, los galácticos, y ahí luego hay una, se está luchando por una cuarta, una quinta plaza, que para mí yo le veo como haciendo muchas papeletas a Ortiz Arias, que creo que es de hecho del Colegio Madrileño, vamos, el nuevo del Cerro Grande, que era otro más del Colegio Madrileño, y 10 de Mera, 10 de Mera, que fue el que el año pasado fue ahí en el partido entre el Celta y el Madrid, fue al VAR para robarle un gol al Celta y que pudiera al final acabar ganando el Madrid 0-1 el partido, en un partido donde el Madrid remató tres veces a puerta y ganó 0-1 en el minuto 81. En ese sentido, los jugadores del Barça, yo espero que estén muy concienciados, muy concienciados al árbitro, no hay nada que protestarle, porque si protestas lo único que te vas a hacer es desquiciar, la concienciación debe venir más de salir al campo sabiendo que te van a robar, que te van a estar provocando permanentemente, rozas a alguien tarjeta amarilla, riesgo de que te expulsen en dos faltas, cuidado, cuidado con esas faltas, ya digo lo de Cubarsi y todo esto, que haces un par de toques y te sacan la amarilla, la primera, para tenerte limitado el resto del partido, no te señalan penaltis, rozas a un jugador en el área, entonces de repente sí que es penalti, pues como el otro día, ¿no? A Koundé le agarran dos veces, no es contacto suficiente, a Dani Olmo le dan una patada y lo tiran al suelo, no es contacto suficiente. Koundé medio pisa con la posición ganada involuntariamente a un jugador del Rayo Vallecano, entonces sí que es contacto suficiente. Pues así es como roban con el VAR, esta es la manera de robar con el VAR, el concepto de, no es contacto suficiente, si es contacto suficiente, es decir, todo subjetivo, el contacto suficiente es lo que a mí me salga de los cojones, para resumir, y evidentemente así es como conforma la Liga del Régimen y como te roban con el VAR. Esto es la vergüenza, la vergüenza del fútbol. Por tanto, pues el equipo, los jugadores tienen que estar mentalizados para ello, de que el árbitro, si no siempre, prácticamente siempre va a ser un enemigo. Es la única manera de estar totalmente concentrado en el balón, tratar de cometer los menores errores posibles y darle las menores posibilidades al árbitro de que te expulsen y de, bueno, ya digo, de que haga efecto, su atraco, de que haga efecto. La mejor manera, como bien explica Flick y comentó Flick, y ya lo comentó Guardiola muchas veces y Xavi, ¿no? Que al final uno lo único que, y Luis Enrique, lo único que puede hacer es tratar de controlar lo que puede controlar y al final al árbitro no lo puedes controlar. Pero, evidentemente, hay que estar muy atento. Por eso el Barça, desde luego, no se puede dormir en ningún partido. El Valladolid es un equipo defensivo que trabaja bien en bloque bajo y que, bueno, ya vimos que puso en apuros al Madrid hace bien poquito. En la primera parte ni remató a puerta al Madrid, no hizo ni una sola ocasión en toda la primera parte. En la segunda parte tuvo la suerte de marcar ahí un golfe de Valverde y luego, desde ahí, pues, con un par de contras en los últimos minutos, consiguió ganar. Pero fue un 3-0 totalmente ficticio. Ficticio. Un partido más para 1-0 o 1-1 que para ese 3-0. O 1-0, 2-0 como mucho. Y al final acaba un 3-0 muy engañoso que, si alguien no lo vio, dice, ah, qué fácil, tal, tal. No, no, de fácil nada. Evidentemente, no me canso de repetir aquello de lo importante que es la actitud, de estar al 100%, de al final, que la actitud es, sobre todo, ganar al rival en actitud. Otro día, por ejemplo, el Rayo Vallecano salió con, bueno, no solo actitud, una intensidad brutal los 10 primeros minutos. El Barça salió con una buena actitud, pero, claro, es que el rival salió tan, tan, tan fuerte que no te basta con eso. Y por eso, esto es una lucha, es un contraste entre uno y otro. El Barça debe tratar en todos los partidos, es la única manera de tener las máximas opciones posibles de ganar la liga, debe tratar en todos los partidos de conseguir superar el nivel de concentración de todos los rivales, el nivel de concentración, de ambición, de ganas, de motivación. Si lo conseguimos, desde luego, las opciones de que podamos ganar la liga son elevadas. A partir de aquí, hablando de la alineación, me espero, imagino, porque es que tampoco hay, tampoco parece que haya muchas opciones, ¿no?, de cambio, pues me espero una alineación con Terester, que es la misma lesión o parecida, Koundé como lateral diestro, Valde como lateral zurdo, luego pareja de centrales, Kou Barsi e Íñigo Martínez, por delante, Casadoy Pedri, aunque a lo mejor, no sé, ahora cuando estoy haciendo el vídeo, no tengo la lista de convocados, y Eric García no sé si estará, porque se comentó que tenía una fascitis plantar, que se supone que es la misma lesión o parecida, bueno, me imagino que debe haber niveles de gravedad, ¿no?, evidentemente, y en el caso de Ansu, dicen que tiene la misma, y era un mes de baja, ¿no?, que está, yo creo que está cumpliendo ahora mismo, en el caso de Eric, pues se supone que tenía lo mismo, pero Flick habló como si estuviera disponible, entonces, no sé, no sé si va a estar disponible o no, ojalá que sí, porque así, de esta manera, pues podría tener una opción, ya que es muy importante el poder dar descanso, ¿no?, ojalá saliera un partido perfecto, una primera, sobre todo una primera parte, ¿no?, unos primeros 60 minutos perfectos, para poder hacer algunas rotaciones, y dar descanso a la mini, a Pedri especialmente, ¿no?, a Rafinha también, a Kubarsí, bueno, todo lo posible, todos los descansos posibles, el mismo Koundé, también que está jugando mucho, Lewandowski, entonces, bueno, Pedri y Casado, imagino que serán los titulares, la mini en banda diestra, y a partir de aquí, un poco de duda, ¿no?, si jugará ya Dani Olmo de titular, en caso que juegue Dani Olmo de titular, imagino que será Rafinha quien juegue en la banda zurda, y Lewandowski arriba, aunque a lo mejor, pues decide poner a Ferran, y darle algo de descanso a Rafinha, y guardárselo como revulsivo, para la segunda parte, ¿no?, porque siempre, siempre viene bien tener ahí un jugador para revolucionar, ¿no?, y ya lo hemos visto, por ejemplo, en Valencia con Pedri, o en Vallecas con Dani Olmo, tendríamos con Rafinha y Fermín, sobre todo, dos jugadores para tratar de agitar en la segunda parte, si fuera necesario, ¿no?, Fermín quizás, en este sentido, podría ser también alguna opción para el doble pivote, aunque lo dudo, ¿no?, yo a Fermín lo veo, pues un jugador más para jugar, claramente cerca del 9, detrás del 9, jugar tan tan atrás, pues bueno, a lo mejor podría ser una opción, podría ser una opción, ¿no?, pero, no sé, no termino yo de verlo claro, también tengo dudas de si subirá a Pau Prim, que hace tiempo que Xavi, por ejemplo, optó por él muy rápido, hace un año, le había dado algunas oportunidades en algunos amistosos, estuvo en bastantes entrenamientos, entrenamientos en dinámica del primer equipo y tal, pero hace tiempo que, que no sabemos de él, ¿no?, y habrá que ver si Flick también, pues lo tiene en cuenta como una opción, o no, yo ahora mismo reconozco que no sé, no sé si está disponible o no, a nivel físico me refiero, veremos, veremos, ¿no?, porque si está disponible, evidentemente, es de los, de los jugadores que tenemos en la cantera, para tratar de, de sustituir a Mark Bernal, de manera provisional, entonces, bueno, como siempre, juegue, quien juegue, lo más importante, es la, la actitud, eh, conseguir ganar este partido, repito, es absolutamente fundamental, para irnos con esos cuatro puntos de ventaja, mínimo, ¿no?, si hombre, si hubiera suerte, no sé ni contra quién juega, estos del, del trampas, este, este fin de semana, eh, el Atlético de Madrid, tampoco estoy seguro contra quién juega, pero, hombre, desde luego, simplemente ir con cuatro puntos, es una ventaja muy, muy importante, porque luego recordemos, que una vez pase el parón, no solo vuelve la liga, sino que, inmediatamente después, empieza la Champions, con sus, ocho, ocho jornadas, sus ocho partidos de, de liguilla, que van a ser exigentes, que van a ser, pues eso, de un calendario exigente, a ver si ahí, eh, hay suerte, y recuperamos jugadores, en la rueda de prensa, le preguntaron a Flick, por Frenkie de Jong, si, fue, creo, creo que fue esta mujer del marca, ¿no? Mari Carmen Torres, o algo así, creo que se llama, y le preguntó, si veía de Jong, pasando por quirófano, y tal, no sé qué, y bueno, vi a Flick, como, riéndose un poco, espero que, espero que fuera más, una risa de reírse, efectivamente, de la periodista, que de una risa nerviosa, porque, bueno, yo creo que Flick, no tiene por qué mentir, la sensación que, que transmitió en su mensaje, es que, de Jong, pues va a estar, no va, no va a tener que pasar, por el quirófano, eh, sea como sea, si tuviera que pasar, por el quirófano, evidentemente, de lo que se trata, es que se recupere, que se recupere, no, eh, pero claro, ya, ya no es solo eso, porque es que, ahora mismo, es que necesitamos, necesitamos, necesitamos gente, para, para el doble pivote, y, Gabi, pues bueno, eh, me imagino que Gabi, podría, a lo mejor, a finales, después del parón, precisamente, es posible, que empiece a entrar, algo con el, con el grupo, a finales de septiembre, principios de octubre, pero hombre, tampoco es lo idóneo, que el chaval vaya a entrar, lo suyo, es que entre poco a poco, cuando digo poco a poco, me refiero, a que, cada mes, vaya jugando un poco más, un poco más, un poco más, no que sea titular indiscutible, que vaya recuperando sensaciones, que vaya, recuperando la confianza, en su físico, a ver, para eso está también, el entrenamiento, que está haciendo ahora mismo, no, él ya lleva corriendo, y trabajando, físicamente, o sea, lleva corriendo, tres meses, puede ser, yo creo que ya, ya lleva bastante tiempo, y, y tocando balón, incluso, si no me equivoco, desde hace, varias semanas ya, entonces, bueno, a ver, a ver, cuando, cuando puede estar disponible, evidentemente, sería la mejor de las noticias, poder contar con Gaby, poder contar con De Jong, si pudiéramos, desde octubre, voy a decir, desde octubre, contar con ellos, el 80%, de lo que quedara de temporada, es decir, de octubre hasta junio, pues, ya sería muchísimo, porque, si me dices, oye, tenemos disponibles a Gaby, a De Jong, a Casado, a Pedri, a Fermín, a Dani Olmo, iba a decir de Olmo, a Dani Olmo, a Rafinha, tal, 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 o sea, la mayoría de jugadores, ¿no? Teniendo disponibles a la mayoría de jugadores, yo creo mucho, en nuestras posibilidades de ganar la liga, no por tener cuatro puntos de ventaja, que, hombre, evidentemente, es un, un pasito, un pasito, ¿no? Yo creo que el Madrid va a reaccionar, y acabará pillando una racha de 10, 15, de un montón de victorias, ¿no? Es decir, al final no se trata de eso, se trata de que esta liga, seguramente, para ganarla, haya que ir, pues eso, a lo del año pasado, 90, 95 puntos. Yo creo que el Barça, haciéndolo muy bien, muy bien, puede ir a esa cantidad, pero, no sé, no sé, evidentemente, dependerá mucho de los jugadores que tengamos disponibles, dependerá mucho de eso, y por eso, pienso que es fundamental, llegar sobre todo, hasta la ventana de fichajes de invierno, con la mejor puntuación posible, y para ello, para ello, por favor, no me tiren puntos ahora, o sea, en casa hay que sacar los tres puntos, y contra el Valladolid, con todo el respeto lo digo, el Numancia no se ha ganado, el Numancia, le ganó al, al Barça de Guardiola, al mejor Barça de la historia, hombre, sí que es cierto que era el primer partido de liga, y en el primer partido de liga, pues a lo mejor el equipo todavía, a lo mejor no, es evidente que todavía no estaba en su mejor, tono, pero en su mejor tono, en todos los sentidos, físico, táctico, psicológico, etcétera, pero aún así, le ganó, le ganó, y le ganó el Hércules de Alicante, también, en la temporada 2010-2011, que ganamos la Liga de la Champions, y, en fin, no es la primera vez, o sea, un partido, te lo puede ganar cualquier equipo, por supuesto, pero, pero de lo que se trata es de que el Barça salga a este partido, por favor, sin siestas, porque el año pasado, también ya habíamos empezado bastante bien, habíamos ganado, cuando llegaron los Joao allí, habíamos ganado contra los Asuna, luego le metimos 5 al Betis, en la remontada aquella contra el Celta de Vigo, en los últimos 10 minutos, que íbamos perdiendo 0-2 y tal, y parecía que todo muy bien, y qué espíritu el equipo, y tal, tal, no hay que relajarse, solo son 3 partidos, y hay que ir a por todos, la temporada son unos 60 partidos, siempre va a haber alguno, evidentemente, que no podamos, que lo que sea, vale, pero, hay momentos que, ya digo, no se debe fallar, y hoy, cuando digo no se debe fallar, lo que no debe fallar es la actitud, hay que salir, como bien dijo Flick en la rueda de prensa, que por cierto me ha gustado mucho, desde el momento en el que el árbitro señala el partido, hay que salir con todo, hay que acostumbrarse a salir, completamente como cohetes, y mantener ese ritmo, y mantener ese ritmo, no, no solo ir por tramos y tal y cual, una cosa que estoy viendo, una cosa que estoy viendo, que me está gustando mucho, respecto a la temporada pasada, y creo que ya lo dije en algún vídeo por ahí, son los saques de banda, los saques de banda, estamos muchísimo más rápidos, de lo que estábamos la pasada temporada, y la anterior, sobre todo la pasada temporada, que era vergonzoso muchas veces, ver como casi, no sé, nos estamos echando una siesta, en cada saque de banda, ahora, es como que hay la consigna, del balón, que estoy seguro, de que Xavi también la ha metido, porque es fundamental, el balón tiene que estar en movimiento, la mayor, siempre que se pueda, es decir, el balón, no debe estar parado nunca, para que el rival no respire, hay que tratar siempre, de mantener el balón en juego, el balón en juego, que no lo paren, que no lo pare, por eso esos árbitros, tipo Soto Atraco, Mateo Laoz, en su momento, que te están parando todo el partido, cada dos por tres, o bueno, no es que te paren el partido, el rival te está dando de golpes, y el árbitro está permitiendo, que te den de golpes, entonces te van desquiciando, se va ensuciando el partido, hay que tratar de poner siempre, el balón en juego, lo más rápido posible, y esta temporada, al menos por ahora, estoy viendo el equipo, con esa voluntad de, saque de banda, pues van rápidamente a por él, y pum, sacan rapidísimo, es justo lo que hay que hacer, justo lo que hay que hacer, porque es lo que te va a permitir, vamos a ver, cuanto más ritmo le metes, sí que es cierto, que más riesgo también, de cometer errores, de cometer errores, y de que te pillen a la contra, por ejemplo, pues que te pille el rayo, y se ponga por delante, que te pille, ¿contra quién jugamos? el Atlético 1-1, también se pusieron, y tal y cual, vale, te pillarán alguna contra, se pueden adelantar, lo que tú quieras, lo cierto, es que si tú, le metes ritmo al partido, al minuto 60, al rival le va a costar muchísimo, si le metes ritmo al partido, y eres ordenado, evidentemente, al rival le va a costar muchísimo, aguantarte, le va a costar muchísimo, sin embargo, si no le mete ritmo, pues está muy cómodo, cada vez que se para el balón, respiran un poquito, cogen oxígeno, tal, 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 es una clave del fútbol de Guardiola, de Luis Enrique, del mismo Barça de Xavi, la temporada 22-23, que metimos un buen ritmo, no tan alto, pues también luego hay que tener, ¿no?, la calidad técnica, y el nivel para hacerlo, pero, esta temporada me está gustando, es una de las cosas, que más me está gustando, por ahora, por ahora, no lo quiero decir demasiado alto, porque basta que lo diga, para ver hoy un peñazo de partido, esperemos que no, por favor, pues por ahora, es una de las cosas, que más me está gustando, ritmo, 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 que no pare nunca, si el balón está parado, rápido a por él, mete el balón al juego, mete el balón al juego, mete el balón al juego, así, luego en la segunda parte, le cuesta tanto al Valencia, al Atletic, al Rayo Vallecano, a todos les ha costado, aguantar el ritmo, porque nosotros lo metemos, y por cierto, es una gran manera, de mantener, esa actitud, ese nivel de, ese estado de alerta, ese alto nivel de concentración, es que es fundamental, porque si no se está con ese ritmo, es cuando fácilmente, te desconectas, y es cuando empiezan las idas y venidas, y ahora juego 10 minutos buenos, pero ahora juego 5 minutos malos, y ahora otros 5 minutos buenos, y ahora 10 minutos malos, no, tiene que ser un continuo, y como dijo Flick, desde el principio hasta el final, desde que pita el árbitro estatal, a toda pastilla, digo, a toda pastilla, y hay que meterlo como, ya digo, es la base, es el ADN real, el ADN Barça real ha sido ese, siempre hemos jugado, con Guardiola y con Luis Enrique, a toda pastilla, a toda velocidad, tío, a toda velocidad, no hay, no hay, no hay otra, no hay otra, entonces ojalá, pues podamos meterle ritmo al partido, ojalá salga bien, también, por supuesto, si no ganamos el partido, tampoco sin dramas, tampoco, ya va a haber algún día que no ganemos, va a haber algún día que la pelotita no quiera entrar, y que no ganemos, pero, pues ojalá no sea hoy, porque yo creo que hoy, ya digo, es muy muy importante ganar, para garantizar eso, garantizar irnos, al parón, con esos cuatro puntos de ventaja, y que las dudas pululen, por ahí en Madrid, y que lo tengan, ya sabemos que para que no pululen mucho, pues te hablarán de, no sé, de la mujer de Negreira, o de la sobrina de Negreira, o de un amigo que tiene Negreira, o alguna película, esto, pero eso ya lo tenemos muy claro, Al menos aquí, lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero, bueno, ojalá, ojalá tengamos un parón, donde estén hablando permanentemente, de esta vergüenza, de esta payasada, porque eso significará, que el Barça, habrá ganado hoy al Valladolid, nada más, lo dejo aquí, os animo a que la caja comente, os saca vuestras impresiones, nos vemos en próximo vídeo, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!